Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervincia Moderna. Quería comentar un poco sobre lo que vemos acá, el juicio de Amber Hart con Johnny Depp. Bueno, Johnny Depp le está haciendo el juicio por difamación, por el artículo que había escrito haciéndose la víctima de violencia doméstica, cuando claramente no fue el caso. Lo único que se ve acá, que la víctima es de hecho Johnny Depp, al cual lo golpeó un montón de veces, le terminó cortando la punta de un dedo de un botellazo, en fin, un montón de cosas. Pero veamos un segundo, esta mujer contando su lucha con la bandera del feminismo y la violencia machista y todo esto, lo que tiene para contar. Dice que rompió un teléfono y dice, y yo de golpe era el teléfono. O sea, el tipo, supuestamente, no todo mentira lo que hizo esta mujer, pero supuestamente dice, porque claro, ella no tiene ninguna marca, no tiene ningún golpe, no tiene ningún rajunio, no tiene nada. Lo único que está lastimado en toda la evidencia que tenés y todo lo que tenés como para demostrar en un juicio a la hora de la verdad, ella no tiene nada. La única marca que tenía se había hecho en la nariz, resulta que se había hecho con pintura de uñas. Se había hecho ella y Johnny Depp descubrió que venía tapada así. Dice, ¿qué es eso? Lo mira y era pintura de uñas. O sea, es una trastornada. Esta mujer está completamente loca. Pero además de ser una loca de atar, actúa mal. Se rompió el teléfono. Está desapareciendo el teléfono. Pasa minutos hablando de un teléfono roto, dice que ella es el teléfono. Está encima mío, me grita, me grita de odio, le cagaste la vida. Probablemente es verdad que le cagó la vida, pero bueno. Bueno, esto sigue, o sea, esta... Lo miraba y no era él. Actúa tan mal, es tan mala actriz esta mujer. Que esto, yo no sé, cómo no le da vergüenza ajena. Y vos mirás acá los... En Amazon, en YouTube, si tenés para volver a habilitar los pulgares hacia arriba y hacia abajo. Tiene 25.000 pulgares hacia abajo, 5.000 pulgares hacia arriba. Nadie le cree una palabra que dice... Y dice que no podía respirar, que la tenía que... O sea, si le hubiese hecho una fracción, dice que la tenía en la cabeza contra el bar y le pegaba y no paraba de pegarle. Si hubiese pasado una fracción de las cosas que dice esta mujer que pasaron, hubiese estado internada, con la cara completamente deformada por la cantidad de golpes que le pegó. No tiene nada. La policía que fue a la casa cuando llamaron, la vieron y dijeron, esta mujer no tiene absolutamente nada. Testificaron los policías. ¿Alguna señal? Nada, ningún rajunio, nada, nada, nada. Todo nada. El único lastimado es él. No, es una cosa de locos. La verdad es que esta mujer, la verdad, le haya cagado la vida a Johnny. Johnny, le cagó primero el matrimonio, porque él estaba casado, no sé si hace 15 años estaba casado con la misma mujer, por esta mina, que bueno, en ese entonces era muy linda y qué sé yo, y claro, se enganchó con esta mujer y realmente le terminó cagando la vida. Ahora vos decís culpa de quién es que se terminó separando y juntando con esta mujer, y sí, sos un adulto, bancate las decisiones que tomaste. Ahora, que Johnny Depp se haya equivocado en separarse de su antigua esposa y juntándose con esta trastornada de manicomio, no quiere decir que lo que le está haciendo esté bien. O sea, el juicio por difamación se lo tiene que ganar, no puede ser de otra manera, porque esta mujer lo único que hizo es mentir continuamente de que la agredió, de que le pega, y es todo mentira, no hay nada, no hay una gota de evidencia como para hacer una causa contra este hombre, entonces si él no agredió a esta mujer, entonces no tiene por qué comerse la pérdida de reputación que sufrió enorme, porque no es un tipo, Johnny Depp es un tipo que cobraba cientos de millones de dólares en películas con lo que tenía con Disney, haciendo de pirata del Caribe, podía haber estado hasta que tenga 100 años, ese tipo, si es lo mismo, es todo trapo y un gorro y una peluca. Pudía haber hecho 200 películas más de Pirata del Caribe, y por esta mujer termina perdiendo un montón de ese trabajo, y eso hay que bancárselo, no puede ser que te salgas con la tuya cuando haces este tipo de cosas. Acá sigue llorando. ¡No puede actuar! O sea, es horrible. Era como que sentía que me estaba pegando, o sea, no dice que me pegó, en ningún momento lo puedo decir, porque primero, es mentira, además no hay una gota de evidencia, no hay una foto, no hay un rasguño, no hay nada, lo único que tenés es lo que ella se maquilla y se hace con pintura de uñas, pero después, toda esta cosa, sentía como que era que me pegaba a mí, sentía que cuando le pegaba el teléfono, era yo la que se rompía en mil pedazos, o sea, sos una loca de atar, pero el mundo está cada vez más como esto, vos pensás que a esta mujer, al principio se le creyó todo lo que dijo, o sea, ahora me parece que se cae a pedazos todo, no creo que nadie pueda creer ni una palabra más, pero, y creo que lo va a ganar, o sea, sería una injusticia completa si no lo gana, y creo que la evidencia está completamente acumulada en contra de ella, pero vivimos en un mundo muy enfermito, esta mujer, evidentemente, no está bien, la psicóloga hizo un trabajo muy bueno explicando todo lo que tiene el tema de controlar, el tema de andar reinventándose continuamente como para caer simpático, o para hacer lo que la pareja quiere que ella sea, como después los amigos que tiene nunca le duran, porque los amigos al poco tiempo ven que ella es otra persona distinta, va cambiando, al principio le gustaba todo lo que le gustaba a Johnny Depp, después no tolera que lo haya, aparentemente ella no aguantaba que el tipo no quisiera estar más con ella porque le pegaba, o sea, Johnny Depp se pudrió de que lo faje la mujer esta, y la decide dejar después del tema del dedo, que le terminó arrancando la punta del dedo a un botellazo que le tiró, y ella no lo toleraba eso, ella quería seguir casada con el tipo, una cosa de locos, pero vos mirá el mundo en el que estamos, con todo el tema del feminismo, de esta cosa progre, de que si una mujer te acusa de algo, sí o sí siempre tiene que ser verdad, lo cual no es cierto, hubo el caso en Argentina, muy triste, de un chico que se terminó quitando la vida, un chico que, claro, como es un chico no importa, porque si es un varón que se muere, nadie importa un carajo, pero un chico que una compañera, una conocida, lo había acusado a él de violación, era mentira, y sin embargo, porque lo acusó nada más, ya había arruinado la vida, a tal punto que el pibe se terminó matando, ponganme en los comentarios si se acuerdan el nombre de ese pobre chico, vos decís, está bien, viste, peleá la otra manera, pero te cagan la vida, una mujer como esta, entonces, una cosa que tenemos que estar muy pendiente, es volviendo a lo que sería el tema de, supervivencia y preparacionismo, que es lo que hacemos acá, supervivencia y preparacionismo realista, esto está dando vuelta en el mundo, esto está expuesto, o sea, tus hijos van a estar expuestos a esto, tus hijos van a poder caer en esto, ellos mismos, o ser víctimas de esto, la ideología de género, el tema de que no sos un hombre, sos una mujer, de que el médico te asigna, ¿qué mierda te asigna un médico? ¿nadie entiende lo que es un hombre y una mujer? ¿tan confundiditos están de la cabeza? Y se piensa, no, el médico me asignó, como que el médico cierra los hijos y dice, tate ti, nena, nene, así como se da la gana, no, no, no caen en la obviedad de que es muy fácil distinguir un bebé, si es un varón o una mujer, eso no, no, que hay distinto, pero, pero, bueno, el sexo y el género, no, no es distinto a nada, hay dos cosas, sos un hombre, sos una mujer, sos un hombre, tenés lo que viene con un hombre, sos una mujer, tenés lo que viene con una mujer, es muy sencillo, si lo querés hacer un poco más, elabora de estudiar biología, hasta, no tenés un pelo igual entre un hombre y una mujer, es completamente distinto, son opuestos que se complementan, y es así la naturaleza, al que no le gusta la biología, que se pelee con Dios, con el destino, o con la evolución, o con lo que sea, pero seguir negando las verdades obvias que tenemos enfrente de nuestros ojos todo el tiempo, lo único que hace es llevarnos a esta locura donde nada es verdad, la verdad y la realidad es relativa, ya, no, el sol no salió, en realidad es que giró la galaxia y se ubicó, entonces, tenés que andar, no, la mesa no es una mesa, porque si me siento también puede ser una silla, esta pelotudez, de andar buscándole el pelo al huevo, y la circunferencia, no sé qué cosa, termina en esto de que, todo es completamente objetivo, todo es opinable, no, yo opino que no soy una mujer, yo opino que soy un dragón, y el otro piensa que es un helicóptero de combate, y estamos todos en un mundo de locos, directamente, y parece como una pavada, pero después termina con cosas como esta, donde esta trastornada, loca de atar, completamente chiflada, le termina arruinando el avión, un tipo que tiene bastantes recursos, porque dentro de todo es Johnny Depp, está lleno de plata, está forrado, es un actor ultra reconocido, va a estar bien Johnny Depp, no va a pasar nada, pero esto le pasa a gente todos los días, a gente que no son Johnny Depp, no tiene los recursos que tiene Johnny Depp, y no van a salir adelante como sabe Johnny Depp, y te cagan la vida igual, con esto del feminismo, del género, y toda esta boludez que está pudriendo todo, en todos los aspectos, y lo quieren meter ya cada vez más en los chicos, el tema de Disney, que haciendo campaña para que les enseñen ideología de género y transexualidad, a nenes en jardín de infantes, nene que eso es un pájaro, una gaviota, un conejo, una nena, dijo que es nena, vení a pincharlo, empiecen a pincharlo, allá tratamiento hormonal, porque este dijo, yo no sé, estos son tarados, o sea, nunca tuvieron un hijo, no saben que los chicos, un pibe que usa pañal, que le hacen dar punta, no saben ni lo que es, le decís, sos un auto, sí, cualquier cosa te van a decir, son chicos, no tienen ni idea, justamente por eso son chicos, y la idea de que a un chico preadolescente, que no tiene ni siquiera, o sea, es tan injusto, es tan perverso, tan enfermo, de alguna cosa muy grave, una deviación sexual muy, muy torcida y muy depravada, el tema de obsesionarse con los chicos, que ni siquiera tienen ese tipo de interés, ese tipo de inquietudes, de nada, porque son justamente bebés de jardín de infantes, preadolescentes, ahora vos me decís, no, educación sexual para un chico que ya está entrando a la pubertad, perfecto, como fue siempre, no es tan complicado, de todas las cosas complicadas en la vida, eso justamente no es tan complicado, ni tan difícil de entender, lo que es ser un hombre, lo que es una mujer, lo que pasa a medida que vas creciendo, es todo bastante sencillo, sí, ahora, cuando querés esta cosa, y yo siento en una manera en la cual, es como andar siempre apaciguando, y dándole un lugar a perdedores, a fracasados, a gente que tiene problemas muy serios, hay gente que lo único que pueden andar sacudiendo como bandera, es que se pintan el pelo verde, o que soy, yo no sé lo que soy, a veces soy hombre, a veces soy, esas idioteses, eso es lo único que tienen como para llamar la atención, que al final es eso, hay un libro que estaba muy interesante, no me acuerdo el nombre, pero que habían sacado una mujer en Estados Unidos, y termina siendo en Amazon, como uno de los libros más vendidos, del tema del género, era que justamente, en un estudio que habían hecho, en un colegio, de golpe había una clase, donde la mitad de las nenas eran trans, eran todas nenas trans, y ahí me pasó, se corrió la bola, una nena dijo que sí, que ya era nene, y como las demás chicas en la clase, vieron la atención que tenía, yo también soy nene, yo también, media clase era transgénero, es una cosa de idiota, pero bueno, esto es lo que hoy te promueven como, como política de Estado, en algunos países, lamentablemente cada vez más, es una cosa que lo único que lleva, es a la calamidad, a la destrucción de cosas, que ya teníamos establecidas, a la destrucción de lo que es la familia, a lo que son los valores básicos, que compartimos todos, en la cultura occidental, lo que está bien, lo que está mal, no, ahora todo es relativo, todo depende, gente, está complicado, pero hay que informarse, hay que saber que esto está pasando, y prepararse, tanto a nivel personal, como a nivel familiar, que esto no termine, pasándolo a tus hijos, a tus chicos, porque, las cosas que te pueden terminar pasando, son bastante graves también, en especial cuando se trata de chicos, y en especial, cuando se trata de gente grande, que está, con unas obsesiones, medias raras, con el tema de la sexualidad, de los niños, eso tenía un nombre, y hace poco, todavía era, era ilegal en la mayoría del mundo, parece que eso lo quieren cambiar también, nos vemos en la próxima, cuídense.